...tratando de contribuir en esta idea de construir juntos un proyecto que sea capaz de devolver al pueblo la expectativa, la ilusión, la esperanza de una vida mejor. Se instaló en la Argentina un grupo de poder que representa los intereses de los grandes grupos económicos nacionales y transnacionales. Un grupo de poder que apunta a modificar todo lo positivo e importante que se había construido, no sin dificultades, a lo largo de los 12 años de gestión de Néstor I y de Cristina después. Nos dijeron que todo lo bueno que se había hecho iba a ser respetado y que iban a corregir aquellas cosas que no estaban bien para mejorar. No hace falta ni ser economista, ni ser político, ni ser experto para decir fracasaron en toda la línea. Hoy en la Argentina hay más inflación que antes, hay más pobres que antes, hay menos trabajo que antes, hay más pymes cerradas. Hoy en la Argentina lo único que aumentó de verdad es la deuda. Ahora el desafío es qué hacemos nosotros. Y nosotros tenemos que hacer esto que estamos haciendo aquí, multiplicado por decenas de miles de actividades similares. Lo tenemos que hacer para construir una fuerza que efectivamente abra la posibilidad de que podamos volver, pero que volvamos siendo más y que volvamos siendo mejores. Compañeras y compañeros, es el gran desafío que nosotros tenemos por delante. Construir una opción verdadera, construir una opción programática, construir una opción donde le digamos a los argentinos, y a las argentinas, que si nos acompañan con su voto, nos vamos a comprometer a hacer determinadas cosas que permitan que haya pleno empleo, que asegure trabajo digno para todos, que asegure un mercado interno solvente y demandante, que proteja a la industria nacional, la producción de las pymes y de las economías regionales, que defienda los derechos humanos por sobre todas las cosas, todos los derechos humanos, que anule todas las cláusulas lesivas que tienen estos convenios que se están firmando, que tienen a los jubilados como principales víctimas, porque son los que van a sufrir el mayor de los ajustes. Y creo que estamos iniciando, en estos días, en experiencias como esta, una larga marcha, una larga marcha que tiene un destino. El destino es Valcarce 50, desde donde trataremos de ayudar a cambiar la historia en el sentido que requieren la mayoría de los argentinos y las argentinas. Muchas gracias. Un gran abrazo a los compañeros y las compañeras de San Rafael, que hoy estuvieron acompañándonos acá, y bueno, hay que seguir trabajando para que esto que hoy empieza a construirse, crezca, para que nos permita tener una alternativa para ocupar el gobierno el año que viene y volver a revertir las cosas y salir de esta situación a la que nos está llevando este gobierno de Mauricio Macri.